Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo, préndelo Tú latina, yo latino, en mi barito junto conmigo La comunidad completa, siempre al día dando la hora Prende tu televisor, prende tu televisor Que todo es mira TV, y mira que bien se ve De luna viene, comienza y ya estamos al aire Tú sabes Al aire y no lo cambie, no Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prende la tele Buenos días latino, el show número uno ya va a empezar Prendelo Bueno, qué divino, muchísimas gracias Sabemos que esto puede ser algo que podemos preparar para las fiestas de nuestros hogares Una fiesta en la casa, una fiesta en la oficina Pero muchísimo colesterol Y bueno, como todos los lunes le tenemos una cápsula motivacional de Karina Silva Para inyectarnos de energía positiva hoy lunes, así que vamos a verla Hola amigos de Buenos Días Latino, hola Orlando, hola Tampa Tengo un tema el día de hoy muy interesante Son tus problemas tan grandes que no puedes hacer nada con ellos Te sientes a veces triste, solo, con temor Esos problemas te están agobiando Yo te voy a contar una historia el día de hoy Que te va a dejar mucho aprendizaje Hace muchos años existían dos pueblos Que tenían una rencilla entre ellos En uno de ellos había un gigante, grande Esos hombres, era un hombre que caminaba fuerte, seguro Pero ¿saben qué? La gente no le tenía miedo por eso Le tenían temor porque siempre andaba amenazando a las personas Por el otro pueblo había un jovencito, flaquito, debilucho, delgadito Eso que tú decías no mata ni una mosca Pero ¿tú sabes qué? ¿Qué sucedió un día? Ese pequeño, ese enanito que decía el gigante Una vez lo retó y le dijo ¿Sabes qué? Yo te voy a ganar Aunque todo pronóstico señalaba que Goliat vencería a David No fue así Este joven, debilucho, flacucho Que le llegaba a la rodilla Sacó fuerzas de donde tal vez no pensaba que tenía Y tomó su onda y su piedra Y fue dispuesto a acabar con este gigante Solamente le pidió fuerzas a Dios Y bastara que esa piedra le chocara en la cabeza A ese Goliat para derrumbarlo Y deshacerse de él ¿Cuál fue el secreto para atreverse a luchar? ¿Qué hizo que David Ese flacucho y debilucho muchacho Dijera Yo puedo lograrlo ¿Saben qué es? La mentalidad La mentalidad que él tenía de un gigante Eso es lo que hizo que él pudiera atreverse A luchar contra esas De repente tenía limitaciones De repente no contaba con lo que contaba el gigante Pero él tenía esa mentalidad Esa mentalidad que tiene todo aquel ser humano Que triunfa en la vida Así como este joven A ti seguramente te ha tocado vivir Problemas Esos problemas disfrazados de gigantes Que son rupturas amorosas Desempleo Tal vez alguna enfermedad Pero tenemos que hacer como David Pedirle a Dios esa fuerza Y coger de donde tengamos Todas las herramientas Para poder luchar contra este problema Hoy quiero dejarles Tres ideas Que nos deja esta historia bíblica De David y Olga Primeramente Tenemos que ser conscientes Que nosotros podemos enfrentar Cualquier situación en la vida Por más difícil que nos parezca Segundo Hemos escuchado muchas veces del plan B Así es Tenemos que tener un plan de ataque Para estar siempre atentos A lo que nos puede venir Tercero Tenemos que saber usar los recursos Y las armas que tenemos en nuestras manos Y recuerda Si estás pasando por un problema en este momento Y te sientes muy asustado Haz como David Pídele a Dios que te dé fuerza Para acabar con este gigante Ya sabes Tú puedes ser la mejor versión de ti mismo Esta fue tu cápsula motivacional Con Karina Silva Gracias Gracias mi queridísima Karina Si sabes que no es la fuerza Sino la inteligencia Así que utilicémoslas todos los días Y muchísima mente positiva Bueno, tenemos que irnos ahora a una pausa Pero regresamos con más aquí En Buenos Días Latino Buenos Días Latino Show número uno ¡Suscríbete!